¿Qué tal amigos? Les quiero dar la bienvenida a una nueva edición de nuestro boletín Ultratips. En la inspección de partículas magnéticas existen diferentes formas de poder determinar las características y el desempeño de los materiales para la inspección de este método. En ASTM-709 se establecen estos métodos, así como los dispositivos que vamos a poder utilizar para determinar las características de estos materiales. En esta edición mostraremos el apéndice X4 donde se establecen dispositivos para verificar la calidad de los materiales utilizados para la inspección. ASTM-709 en el apéndice X4 establece dispositivos para la evaluación o comparación de materiales utilizados en la técnica de partículas magnéticas. Estos dispositivos cuentan con dos características principales, uno con discontinuidades conocidas y el segundo que tienen una magnetización permanente. Por lo cual es muy importante que estos no sean sometidos a desmagnetizaciones o a magnetizaciones con la finalidad de mantener sus propiedades, ya que nos van a permitir verificar la degradación del material en el caso de la fluorescencia. También nos van a permitir comparar diferentes materiales, checar la visibilidad dependiendo la variación de la luz o determinar si la concentración del baño de partículas en las vías húmedas va a ser el adecuado. Para esta aplicación vamos a utilizar uno de los tres bloques que propone ASTM, que es el disco magnetizado. Este cuenta con grietas, los cuales se deben de marcar, alechar o aplicar las partículas de acuerdo a su aplicación. La primera aplicación que vamos a realizar va a ser vía húmeda por medio de agua, la segunda va a ser vía húmeda pero por medio de aerosol, el cual ya no es agua sino aceite. Es importante mencionar que nos pide para la verificación los mismos requerimientos que vamos a utilizar al momento de hacer la inspección sobre nuestras piezas reales. Por lo tanto, debemos agitar nuestra concentración de partículas en el medio, el cual se va a aplicar y además debemos apagar nuestra luz con la finalidad de poder observar cómo se forman las indicaciones en nuestro disco. También vamos a encender nuestra lámpara. Vamos a apagar nuestra luz con la finalidad de cumplir con las condiciones que nos pide nuestro documento de referencia. Vamos a encender nuestra lámpara y como mencionamos, vamos a agitar nuestras partículas y vamos a ir aplicando. Como se puede observar, las discontinuidades se deben ir apreciando en función de nuestro método de aplicación. Esto con la finalidad de ver si nuestras partículas están cumpliendo con el requerimiento que se necesita, como es sensibilidad, así como el medio de aplicación. Podemos observar que en algunas zonas no se quedan las partículas atrapadas en las discontinuidades, sin embargo, en algunas zonas sí. La brillantez de la fluorescencia, aquí también nosotros la podemos determinar. Podemos ir determinando si la aplicación que estamos realizando es adecuada, ya que no se está cubriendo toda la zona y el mismo medio está limpiando las partículas que se están atrapando en nuestras discontinuidades. Esto es con la finalidad de poder observar la sensibilidad en las grietas que nosotros observamos en el disco, así como la brillantez de la fluorescencia. Además, la concentración de partículas, si es poca, podemos observar menos indicaciones producidas en el disco. Continuaremos con la aplicación, pero ahora con las partículas magnéticas fluorescentes en aerosol. Como mencionamos, es importante tratar de asimilar o de tener las mismas condiciones de prueba con la finalidad de garantizar que nuestro procedimiento, así como las partículas, cumplen con estas características. Primero vamos a agitar nuestro bote, esto con la finalidad de que las partículas se diluyan con el medio y nuevamente vamos a apagar nuestra luz, esto con la finalidad de poder realizar nuestra aplicación. Vamos a encender nuestra lámpara de luz ultravioleta y vamos a aplicar las partículas magnéticas sobre nuestra pieza de prueba. Como podemos observar, a diferencia de la aplicación anterior, sobre nuestro dispositivo, podemos observar mejor las indicaciones formadas, al igual que la brillantez de la misma. Con esto nosotros estamos garantizando la finalidad de poder realizar la verificación del medio. Podemos ver que las partículas son un poco más sensibles, que también el hecho de que se formen más indicaciones, podemos ver la brillantez, la facilidad de generar y que el mismo medio no quita las partículas de las discontinuidades, en este caso las grietas. Como pudimos observar, el uso de estos dispositivos nos permite realizar de una manera fácil y práctica la verificación del desempeño de las partículas magnéticas, ya sea secas o vía húmeda. Así mismo, considerar que siempre debemos de tener las mismas condiciones con las que vamos a inspeccionar. Esperando que esta información sea de gran utilidad, los esperamos en nuestra siguiente edición.